Hola, hola mis queridos amigos que me siguen aquí en YouTube, recuerden que se pueden suscribir al canal. Aquí estoy con esto que le voy a llamar cuestión de opinión. Le llamo cuestión de opinión porque así se llamaba una sección que hacía José Luis Ortiz, a quien yo admire tanto y quiero tanto, porque para mí todavía está vivo este gran señor de la narración deportiva, gran comunicador, don José Luis Ortiz, con quien trabajé hace unos 20 años, 21 años en José Luis Ortiz informando, en Radio Monumental, donde aprendí tanto a la par de él en titulares deportivos. Y en titulares deportivos tenía una sección donde él hacía un editorial que se llamaba Cuestión de Opinión. Yo quiero rescatarla. En honor a don José, Cuestión de Opinión. Bueno, esto es Cuestión de Opinión. A mí me llama la atención lo que hace el FC Barcelona contratando a Ronald Koeman. ¿Por qué? Puede ser que le salga espectacular su paso por el Barcelona. Eso uno no lo sabe. Puede ser que sí, que se hacen simplemente espectacular y que gane la Champions y que gane la Liga y que... Bueno, con la calidad de jugadores tampoco a veces es tan complicado, pero siempre tiene su grado de complejidad si dirigir a tantas estrellas. Pero creo y me parecería una inmadurez terrible de la dirigencia del FC Barcelona que contraten a Koeman por su estela, por la estela que dejó como futbolista. Porque por lo que ha hecho como técnico me parece que no es merecedor de una oportunidad en el FC Barcelona. Me llama la atención el trabajo que estaba haciendo en la federación con la federación holandesa también. Pero uno rescata lo que dicen exjugadores o que fueron dirigidos por Ronald Koeman en su momento en equipos como Valencia, en equipos como el Southampton, en equipos como el Everton. Y es realmente pavorosa la opinión que tienen de Ronald Koeman. Y además de que no logró ningún resultado. Ojo que no estoy hablando de cualquier jugador. Estoy hablando de lo que han dicho jugadores como Vicente, históricos en su momento, como Joaquín, como Santiago Cañizares, que lo tuvo en el Everton, si mal no recuerdo. Todos han dicho que Koeman es un mal entrenador. Y es que lo han puesto en redes sociales. Hoy en día recuerden que lo que usted ponga en redes sociales tal vez usted lo borra, pero alguien ya lo retuiteó. O alguien ya le tomó una fotografía, un pantallazo. Y eso queda para la eternidad. Y se han rescatado por medio de algunos medios de comunicación de España. Algunas cosas que, por ejemplo, decía Cañizares, que decía Joaquín, que llegó a tratar de pegar un equipo que estaba roto y terminó rompiéndolo más en el Valencia. Que en el Everton fue un desastre. Que en el Valencia ni siquiera se despidió del equipo, decía Joaquín, en fin, cosas malas. Y además, además de lo que digan los jugadores, que puede ser que algunos jugadores lo digan por resentimiento, ¿verdad? Porque no tuvieron la oportunidad de ser titulares con él, en fin, XYZ. Pero además de lo que dicen estos connotados futbolistas y futbolistas que estuvieron bajo el mando de Ronald Koeman, están los resultados que Koeman hizo o que logró o que dejó de lograr más bien con estos equipos. Realmente malo el rendimiento de Ronald Koeman, no es... A ver, el rendimiento de Ronald Koeman como entrenador no le otorga las credenciales para ingresar a una institución tan grande como el FC Barcelona. Que como jugador, sí, como jugador, sí, como jugador tuvo una carrera victoriosa, tuvo una carrera de lujo, hasta glamorosa. Hizo grandísimas cosas como jugador en la selección de Holanda, en el Bayern, en fin, lo que ustedes quieran como jugador, perdón, en el Barça, lo que ustedes quieran como jugador. Pero como técnico no le ha ido bien. A mí realmente, a mí realmente me ha tomado por sorpresa que se hayan tomado en serio los dirigentes del Barcelona la posibilidad de contratar a Ronald Koeman y hasta lo han hecho. Creo, sin duda, que lo que está muy mal es la Junta Directiva del Barcelona. Contrata a Vidal y 24 horas después lo despide. Y para mí la contratación de Koeman es equivocada. Repito, el fútbol tiene sus caminos, ¿verdad? Y eso es lo bonito. Podría ser campeón de Champions de aquí a un año, podría ser campeón de Liga, campeón de Copa. Y bueno, el fútbol es de resultados, ¿verdad? Y es cierto, todo el mundo tiene derecho a una oportunidad, pero es que creo que Ronald Koeman no se la ha ganado. Tanto así como para llegar a ser director técnico del FC Barcelona. En este momento es cuestionable, por supuesto. Es muy fácil opinar después, dentro de meses, cuando Koeman ya esté montado. Ojalá le salgan las cosas, porque al fútbol del mundo le sirve hasta cierto punto que el Barcelona regrese a sus mejores momentos. Pero creo que llega con un currículum muy malo al FC Barcelona. Esto es cuestión de opinión. Gracias. 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 Gracias.